Esta noche en Desde las Cámaras entrevistamos a dos de los legisladores más relevantes de este sexenio, Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y Santiago Krill, quien es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Desde las Cámaras comenzamos. Una vez concluidos los trabajos del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se instaló la Comisión Permanente que sesionará en las instalaciones del Senado de la República. La Comisión Permanente está integrada por representantes de ambas cámaras, 18 senadores de la República y 19 diputados federales que representan a las distintas fuerzas del Congreso. Es así como los integrantes de esta Comisión Permanente sesionarán todos los miércoles de cada semana para ventilar los asuntos e iniciativas que pudieran darse en este periodo de receso. Desde luego sabemos que existen temas que por su interés y relevancia podrían ser acordados para ser discutidos en un eventual periodo extraordinario de sesiones que se convocaría previamente por este órgano colegiado. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Esta semana comenzaron los trabajos legislativos de la Comisión Permanente. En el marco de la Comisión Permanente, los legisladores hicieron diversas declaraciones refiriéndose a las reformas aprobadas recientemente en la antigua sede de la Cámara Alta. Cualquier espacio físico que es parte de los edificios del Senado, y estos son el Teatro de la República en Querétaro, la vieja casona de Chicotencal en el Centro Histórico, o cualquier espacio físico en la superficie del edificio de reforma, se consideran espacios para poder ejercer la actividad legislativa. Al aplicar esto, hay estricto sentido de pulcritud legal para generar la actividad legislativa. Sin embargo, la oposición contraargumentó. La verdad es que el bloque decidió no ir ya para no avalar la ilegalidad. Como saben ustedes, firmas sobrepuestas para comisiones, toma de protesta y luego reincorporación de una senadora que votó entonces ilegalmente. Extremas dudas, yo creo que no hay quórum, al menos en algunos momentos, porque algunos que firmaron aquí no estaban allá, y ahora sí que yo estaba, con mis ojos los vi, ¿no? ¿A quién sí, quién no? Entonces la decisión fue ya no avalarlo, y lo vamos a impugnar. La Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida el 3 de mayo del 2021 en la línea 12 del Metro. También la Permanente aprobó el reglamento que regulará las sesiones durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Además, en conferencia de prensa, se pronunciaron el presidente y el vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Seguramente en el curso de los próximos días se estarán integrando las tres comisiones del Senado en la Comisión Permanente, que serán la de Gobernación, la de Hacienda y la de Relaciones Exteriores. Hay una excelente coordinación entre las dos mesas directivas y todo lo que podamos hacer conjuntamente lo vamos a atender. Desde las cámaras, Claudia y Bet García. Ya estamos aquí en el Senado con el senador Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y el coordinador de su fracción parlamentaria, Morena. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, Adriana? A todo el auditorio, buenas noches. Un saludo afectuoso para todos y para todas. Senador, pues muchos temas que platicar contigo. El jueves pasado, que fue la conclusión del periodo ordinario de sesiones, se aprobaron 20 dictámenes. Dicen que fue el jueves negro, ya que, bueno, se aprobaron al vapor, exprés, sobre las rodillas y sin la venia de la oposición. Platícanos en tu experiencia como coordinador y operador de esta aprobación. ¿Cuáles fueron estos 20 dictámenes los más importantes? ¿De qué tratan y cómo estuvo la negociación o la no negociación? ¿Por qué la oposición se ausentó? Digo que es una estrategia de la oposición. Se vale. Es una táctica. El haber tomado la tribuna el miércoles porque el miércoles estaba programado discutir los 19 temas que contienen reformas distintas, reformas constitucionales y reformas legales. De hecho, desde días antes se había circulado la lista de los 19 temas y ellos decidieron tomar la tribuna porque no salió el comisionado del INAI. Apostaron todo por el INAI y yo creo que fue una estrategia que yo respeto, pero que ellos deben de valorar. Me refiero al bloque opositor, si fue la correcta. Fue miércoles, jueves y hasta el viernes reinstalamos la sesión y nombramos una serie alterna, Adriana, para evitar roces, para evitar confrontación entre nosotros. Que es una práctica común que se ha realizado siempre. A mí me ha tocado como diputada sedes alternas cuando hay tomas de tribuna y no se puede negociar y no hay un clima pacífico para avanzar. De hecho, cuando se presentaron las reformas estructurales con el presidente Peña Nieto, nosotros que éramos la oposición, tomamos la tribuna y no dejamos que se aprobara la reforma privatizadora del petróleo y la energía, la reforma eléctrica, la reforma laboral y la reforma educativa, Adriana, entre otras. Pero nos cambiaban la sede, rodeaban con tanquetas, con soldados y con policías y nosotros como opositores íbamos hasta las sedes alternas, lo que hoy no ocurrió. A votar en contra, pero a votar y a deliberar, a deliberar, a argumentar, a fijar nuestra posición y a ejercer nuestro derecho constitucional. Así lo hicimos toda la vida. Ellos ahora decidieron no acudir a la sede alterna y Morena, PT, PES y Verde decidieron aprobar las reformas que ahora estamos comentando. ¿De qué se tratan? Tres de tres, que es una reforma de modificación a la Constitución para prohibir que los hombres agresores, sexuales, domésticos, violencia, puedan acceder a cargos públicos o a puestos de elección popular, deudores alimenticios. Muy importante, reforma constitucional impulsada por colectivos de mujeres. Esa la aprobamos. ¿Cuál otra? Ley minera, muy importante, Insabi. Otra más, la disminución de la edad para ser diputado y secretario de Estado. Otra más, una modificación al sistema ferroviario. Otra más, una reforma al sistema también de transporte. Y así fueron 19. Otra más, acunas vacías para aquellas personas, mujeres embarazadas que pierden a su hijo y que tienen que ir a trabajar otro día. Es en beneficio de la mujer que está en esas condiciones. Se llama acunas vacías. Y yo creo que fue un cúmulo de reformas importantes en donde la ausencia de la oposición siempre hace falta. No es lo deseable, pero había libertad de acceso para ir a deliberar. Quizá muchas de las reformas que se aprobaron, Adriana, no hubieran pasado, no hubieran logrado la mayoría que se requiere para tal efecto. Si se hubiera presentado la oposición. Si se hubiera presentado, habría habido discusión. Aquí no se podría sesionar porque estaba tomado el recinto. Se observaron todos los procedimientos de acuerdo con la ley orgánica y de acuerdo con el reglamento. Y se llevó a cabo la sesión de manera normal en todo caso. Previo a este tipo de sesiones, normalmente se reúne la Junta de Coordinación Política que está representada por las distintas fuerzas parlamentarias y se llega a un acuerdo. Hubo esta reunión. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron nosotros? Mira, nos reunimos bilateralmente. Yo me reuní con todos los coordinadores y luego me reuní el jueves y el viernes aquí, en este espacio, donde es la Junta de Conexión Política y me reuní con todos. Y hablamos y les expliqué el cambio de sede y el evitar enfrentamientos y la lista de los temas los conocían. No hubo sorpresa. Y yo les puedo decir a los coordinadores que saben que digo la verdad y que a los políticos nos tiene que seguir el honor. Lo que tenemos que mantener siempre es nuestro honor y saben que digo la verdad. Claro que políticamente algunos dicen, no, no es cierto y no está avisado. Es táctica, que hace estrategia. Pero lo más conveniente es siempre decir la verdad y el honor nos debe de acompañar siempre. Por eso digo que ellos sabían que íbamos a cambiar de sede, que ellos sabían que debíamos evitar el enfrentamiento, que ellos sabían que íbamos a continuar el desahogo de la agenda legislativa nuestra prioritaria. Que por cierto, no se agregó ningún otro tema cuando pudimos haberlo hecho aprovechando que estábamos ahí, la mayoría y que teníamos quórum. Pudimos haber metido cualquier otra reforma, cualquier otro nombramiento y no lo quisimos hacer por honrar el acuerdo previo que yo había tenido con los coordinadores de grupos parlamentarios. Senador, aquí al programa llegan varios correos de dudas de las personas que están preocupadas sobre todo tres temas fundamentales, el tema de salud, el tema del Instituto de Acceso a la Información y el tema del CONACI. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Desaparecen? ¿Se están fusionando? ¿Es para mejorar? Sí, hay una nueva ley. Yo, por cierto, en el tema de salud de Insabi, creo que es muy importante esta ley y creo que lo que planteó el presidente es reordenar todo el sistema de salud. Nosotros acompañamos esa reforma, desaparece el Insabi, traslada a Bienestar toda la operación y yo creo que va a ser para bien. Tengo confianza en que este sistema de salud se va a mejorar. El otro que sí me parece delicado es el relativo al CONACI. Ahí tienen razón. Yo voté en contra y muchos otros compañeros, no recuerdo cuántos, pero votaron en contra un número importante, que de haber estado la oposición quizá esa ley no hubiera pasado, pero yo voté en contra porque no estoy de acuerdo. ¿Disminuye el número de becas del CONACI? No disminuye, se establece nuevos sistemas, pero lo que debimos haber escuchado es a los científicos. O sea, en ese sentido creo que nos faltó y creo que hubo incumplimiento en la Cámara de Diputados de Parlamentos Abiertos que se habían comprometido a realizar con los científicos. Por eso fue que yo voté en contra de la ley que se aprobó esa madrugada. Sobre el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El INAI, yo voy a insistir, estoy tratando de que haya un periodo extraordinario, lo estoy planteando formalmente a los coordinadores, y buscar a través de una nueva convocatoria que lancemos o a través de los nombres, una búsqueda de una persona que nos pueda unificar y que nos pueda generar confianza para que sea uno, al menos uno de los comisionados y pueda funcionar el INAI. Una institución muy importante y bueno, que ha generado esta ola de polémica y división. Es muy importante. Para mí es un órgano de Estado que debe de funcionar de manera normal y que la transparencia debe ser una forma de vida en nuestro sistema político mexicano. Senador, nos quedan dos minutos. Viene una de las elecciones más importantes del país, la elección del Estado de México y la de Coahuila, y bueno, varios temas pendientes. ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué sigue para Ricardo Monreal? ¿Qué sigue para el Senado? Bueno, nosotros estamos en receso. Está la Comisión Permanente trabajando y el partido nos ha solicitado, Morena, que atendamos y acompañemos a los candidatos, en el caso de Coahuila a Armando Guadiana y en el caso del Estado de México a la maestra Delfina. Tengo no solo obligación partidista, sino moral, porque ambos son senadores con licencia y tengo muchos deseos de que ambos ganen. Entonces, el partido nos ha pedido que no hagamos ahorita trabajo proselitista personal y que atendamos la agenda de los dos estados. Y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Es muy importante tu función, Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y además presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el Senado, que comentábamos anteriormente, te conozco la primera entrevista que te di, eras candidato a la jefatura, a la delegación de Joté. De la delegación política de Joté. Estaba muy joven, estaba así joven, pero teníamos hace mucho, 2014, 2015, hace ya casi 10 años. Varios años. Pero sigues igual tú, solo yo más encanecido, ya más grande. Y con más experiencia. Con más experiencia. Gracias a Dios. Pues muchas gracias, senador. Saludos y buenas noches a todos. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estaremos en la entrevista con el diputado Santiago Krill, quien nos platicará sobre los pendientes legislativos. Para Santiago Krill, para mí, lo que sigue es esperar para que en el primer minuto, no, me equivoqué, en el primer segundo que abre el registro mi partido, el Partido de Acción Nacional, me voy y me voy a registrar para buscar la candidatura del PAN primero, después la candidatura de Va por México y después poder cambiarle el rumbo al país. Abogado y político es nuestro invitado, Santiago Krill Miranda, que en la mesa directiva preside a los diputados. También vicepresidente de la Comisión Permanente. Y esta noche hablará de los principales pendientes, que en la Cámara Baja urge legislar. Escuchemos muy atentos cómo se atenderán. Estamos aquí en el Senado, en la entrevista con el diputado Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y además vicepresidente de la Comisión Permanente. ¿Cómo estás, diputado? Adriana, muy bien, muchas gracias. Contento porque estamos iniciando hoy nuestra Comisión Permanente, que es el periodo de receso del Congreso. El más largo que sea en el Congreso y bueno, previo a una de las elecciones más importantes de la República, que es la del Estado de México y la de Coahuila. Así es, o sea que va a estar calientita la Comisión Permanente. Los temas van a ser seguramente de debate fuerte, de agenda política, pero habrá otros temas que también son propios e institucionales de la Permanente. Aquí estaré, trataré de asistir durante todas las sesiones y trabajar institucionalmente con el presidente del Senado para que llevemos orden y podamos cumplir cabalmente con las funciones de este organismo que es tan fundamental para el Congreso. El día de ayer dieron una rueda de prensa, Alejandro Armenta, que es de Morena, y tú para tratar de trabajar en conjunto, sobre todo con la grande agenda que viene con esta elección del Estado de México, que se va a poner duro el debate. Sí, se va a poner duro. Bueno, yo creo que tenemos que distinguir claramente nuestras capacidades. Una es la conducción de la Comisión Permanente, que en este caso estamos en el Senado, le toca al presidente del Senado, que es el presidente Armenta, y yo estoy de primer vicepresidente, ya fui presidente de la Permanente cuando estuve en Cámara de Diputados, y entonces eso no quita que podamos ser militantes de partidos distintos, antagónicos, como es el caso del PAN con Morena, porque ya nuestra capacidad, la mía de diputado de oposición y la de él de senador de un partido que está gobernando, pues obviamente nuestras posiciones serán distintas, pero no institucional, tenemos que coincidir. Senador, la semana pasada, lo que le llaman el Jueves Negro, se aprobaron 20 iniciativas en la Cámara de Senadores, en donde se aprobaron y se discutieron en una sede alterna, donde la oposición no asistió. ¿Cuál es tu opinión como diputado y como oposición de la no asistencia de esta oposición a esta sesión? Bueno, mira, en primer lugar te quiero decir que esta situación totalmente atípica, irregular, irreprobable, y condenable inicia en Cámara de Diputados con 24 horas de sesión continua, que nos retrasaron 24 años. Entonces, lo que llega aquí al Senado de la República son piezas legislativas de hace más de dos décadas. Es decir, hubo un retroceso político, un retroceso en materia del campo, del turismo, un retroceso en materia que es fundamental del espacio aéreo, y un retroceso en materia de salud. En fin, de los grandes temas nacionales en donde no hubo tiempo de discutirlos, hubo dispensa de trámites en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Entonces, ojo, son disposiciones que están dentro de los ordenamientos de las cámaras, pero hay que aplicarlos de conformidad como los ha interpretado la Corte. Y dice que urgencia debe ser auténticamente urgencia, es decir, una situación grave o gravísima en un estado de necesidad. Pero, ¿cuál era la prisa? No era debido a muerte que se aprobara cinco minutos antes de finalizar el periodo. Por supuesto que no. ¿Cuál es la urgencia que tú ves en tu experiencia de 30 años como político y, bueno, que estás conociendo a este partido morena? ¿Cuál era la urgencia de aprobar esto? Yo creo que claramente ellos querían cerrar, digamos, lo que era el paquete de iniciativas del presidente de la República. Cumplir con el mandato de arriba. Lo hicieron de manera inconstitucional, aunque puede ser legalmente, desde el punto de vista parlamentario, es inconstitucional, porque si no hay una urgencia, si no se tiene el tiempo para estudiar... Sobre las rodillas y sin leer y nada más. Pues imagínate qué tipo de representación, qué tipo de república representativa somos. Se está atacando directamente a los valores propios de nuestra democracia. Y, bueno, además un tema que más nos preocupa, que además aquí a la producción llegan varios correos de la gente que está muy preocupada por el tema de salud, que ahora lo están haciendo una sinergia con el IMSS, que se va a llamar IMSS-Bienestar. Es una institución que no está diseñada para esto. La gente debe entender que el IMSS es una institución tripartitiva, es decir, que recibe aportaciones de quienes trabajan, que recibe aportaciones de quienes dan el trabajo, y recibe aportaciones del gobierno. Entonces, ¿ahora qué va a resultar? ¿Cómo va a funcionar el IMSS? Y por otra parte, el IMSS se vio que no tiene la capacidad. Cuando tuvimos la pandemia, hay que recordar cómo estaban saturados los hospitales. Hay que recordar la falta de medicamentos. Hay que recordar las filas y filas interminables de la gente que quería una consulta. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para hacer la consulta? Y ahora resulta que el IMSS le va a dar salud a todo el pueblo de México, mujeres y hombres. Y por otra parte, es destruir una de las instituciones que medianamente funcionaban antes de que entrara esta administración, que ha sido una administración que destruyó. El Seguro Popular, que funcionaba bastante bien. Pues funcionaba bastante bien el Seguro Popular. Nuestras jornadas de vacunación, en dos semanas vacunamos a 20 millones de mexicanas y mexicanos, pero además con una enfermera y dos asistentes. No con la Guardia Nacional, con mosquetones y 40 agentes para hacer una vacuna. Entonces, sabíamos hacer las cosas de otra manera. Había que mejorar. Claro que había que mejorar. ¿Quiere destruir el CONACYT, donde se ha hecho la investigación fundamental de este país? Donde se ha apoyado a grandes tesoros de nuestro país, que han logrado grandes estudios y que han podido investigar, hasta irse a otros países a investigar. ¿Qué sigue para el PAN, para la oposición más fuerte que tenemos hoy por hoy en el país? ¿Y qué sigue para Santiago Cris? Mira, para el PAN sigue el fortalecimiento de la coalición, de Va por México. Para Santiago Cris, para mí, lo que sigue es esperar, para que en el primer minuto, no, me equivoqué, en el primer segundo, que abre el registro de mi partido, el Partido de Acción Nacional, me voy y me voy a registrar para buscar la candidatura del PAN primero, después la candidatura de Va por México, y después poder cambiarle el rumbo al país. Estoy muy entusiasmado, me dicen que hay muchos problemas, precisamente por eso quiero estar ahí, quiero estar en el frente de batalla, en la primera línea de defensa, para que Morena no siga destruyendo al país. Santiago, ¿cuáles serían tus tres primeras acciones, en caso de ser presidente, que tomarías? Reconciliación nacional, reconstrucción institucional, y recuperación del Estado de Derecho, para empezar. Del Estado de Derecho, de la seguridad, de la economía, de la salud. De todo, del medio ambiente, de la imagen de México en el exterior, que nos dejen de ver con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, México no es eso, que podamos tener los mejores embajadores, que hay en todo el cuerpo diplomático, que es magnífico nuestro cuerpo diplomático, en fin, hay muchas cosas que hacer, pero lo primero es reunir a los mexicanos, reconciliarnos, un país dividido, fragmentado, enfrentado, a insultos, no va a ninguna parte, eso es lo primero. Santiago, y ahora como representante, vicepresidente de la Comisión Permanente, ¿cuáles van a ser tus acciones? Estos cuatro meses. Son cuatro meses, y bueno, pues aquí está muy claramente normado, cuál es la función de la presidencia, cuáles son las reglas de la Comisión Permanente, hoy las aprobamos, cuál es el ordenamiento, y yo estoy aquí para servir. Soy un representante popular, sí, y dentro de esa representación, mis pares, me nombraron como presidente de la Cámara de Diputados, y por lo tanto, aparte de ser un diputado de oposición, tengo un cargo oficial dentro del Congreso, que espero cumplir a cabalidad, al 100%, como un buen servidor público. Así lo harás, mucho éxito, Santiago Krill. Adriana, muchas gracias. gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, te agradezco mucho. Muchas gracias, Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Se nos acabó el tiempo, no se pierdan, próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.